Porquísimos y porquísimas, bienvenidos a un nuevo video de Mark Artur. El día de hoy vamos a hablar sobre la temporada Toad, que sería una posible próxima temporada, que bueno, obviamente no tiene por qué ser la siguiente. En fin, hoy vamos a hablar sobre esta posible próxima temporada y por qué es posible. En fin, dentro vídeo. Antes de nada, dar créditos a MauMau por el vídeo de ayer, que bueno, me surgió la idea gracias a él y también a Pokéfan por las imágenes que voy a usar en este vídeo, que bueno, las ha pasado él por el grupo de discos al que tenemos. Bueno, ¿a qué se debe esto de posiblemente una próxima temporada Toad? Se debe a que MauMau barra YAMU ha encontrado en el juego un nuevo tipo de seta, que bueno, es una seta azul que aparecía en Mario Kart 7, en concreto en el Barranco Champiñón. Y como sabemos, a Nintendo le gusta poner un montón de pistas que sean de Mario Kart 7. Mario Kart Wii a donar por saco y Mario Kart 8 lo mismo. Así que no sería de extrañar que me tiran esta pista, y claro, esta pista donde vendría bien. En una temporada Toad. Y bueno, una vez hecho esto, de la posible aparición del Barranco Champiñón en una futura temporada, vamos a ver los próximos personajes que se podrían venir en esta temporada Toad. Que bueno, puede que no pase nunca, pero está la posibilidad. Si no, ¿por qué Nintendo habrá metido este tipo de setas? Pero bueno, os cuento, podrían venirse ya sea a Kinopio, que ahora mismo no recuerdo muy bien qué era. Creo que era el padre de Peach, o qué sé yo, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, lo estaría poniendo por pantalla si es que me he equivocado. Podría venirse también el Captain Toad, del juego ese del Captain Toad, vaya, de que más si no. Que por cierto, Pokéfan encontró, o se enteró, de que en el juego hay unas texturas diferentes del vehículo que conocemos que vino con el Toad Constructor. Ahora mismo, estáis viendo el vehículo del Toad Constructor que vino en la temporada X. Pues Pokéfan encontró en el juego un vehículo con las texturas cambiadas. O sea, el mismo vehículo, pero con un recolor. Y de hecho, por pantalla, estáis viendo una comparación del vehículo que hay actualmente en el juego. Y lo que tiene el Captain Toad, que bueno, como veis, es lo mismo. Es lo mismo, solo que hay diferentes colores. Así que, como digo, teniendo en cuenta esta nueva seta que ha aparecido en Mercator Tour, que solo aparecía en Barranco Champiñón de América del 7, y además, teniendo en cuenta que hay el mismo vehículo, pero con diferentes texturas, es muy probable que en algún futuro acabe metiendo una temporada toda. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Es confirmado? Obviamente que no. Puede que no pase, o puede que pase. Pero es más que probable. En fin, el video es súper cortito, no tengo mucho más que decir. Pero bueno, es que como os digo, no es nada confirmado, es solo teorías. Y bueno, además también hay que decir que hace unos cuantos días, Nintendo publicó en su cuenta una foto con los Toads que hay en el juego. Que bueno, están ahí Toad, Toad Boxes, Toad Fiestas, y bueno, todos los que hay. Como Pichet, que bueno, también cuenta. Y de hecho, la cabeza del Toad podría estar tapando un nuevo personaje. ¿Cuál? Nunca lo sabremos. Bueno, obviamente lo sabremos cuando saquen la temporada Toad. Si es que la sacan, repito, porque no es confirmado, es una teoría que es muy probable que realmente ocurra. En fin, como os digo, el video de hoy es súper cortito, pero es que tampoco lo voy a alargar, ¿vale? No soy tan puerco. En fin, si te ha gustado el video, deja un like que yo lo vea. Y bueno, chicos, nos vemos en próximos videos. Bye, bye.